Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Paul Stanley recordó en una entrevista cómo se enteró del asesinato de su padre, el conductor Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. Stanley habló en una entrevista con Adela y Micha para su programa, La Saga. Micha le preguntó si creía que Mario Bezares había tenido algo que ver en el asesinato de su padre, a lo que Paul respondió, no sé, todo quedó sin respuesta. Todo es como un enigma, siendo sincero, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Paul Stanley dijo que amigos de su padre se olvidaron de él, pues aunque en un principio le dijeron que lo apoyarían, hasta la fecha lo sigo esperando, comentó a manera de broma. Recordó que iba en la primaria cuando se enteró del crimen y fue primero un maestro quien le dijo que querían secuestrar a su papá. Después, la secretaria de la oficina de su papá le reveló lo que había ocurrido. Paul Stanley dijo que se sufre mucho tratando de encontrar respuestas, el Universal, GMA 29 de mayo de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!